En vivo, Elcaxa, Juárez, viernes 19 de marzo, por ESPN2. Guardianes 2021, hoy, Toluca, Pachuca, por ESPN Deportes. Del 15 al 20 de marzo, El Abierto Mexicano Telcel estará en la pantalla de ESPN. Fue expulsado a los 10 minutos en esta entrada sobre Israel Jiménez, otro exfelino. Y vea nada más el coraje del Tuca con todas las muletas. En fin, a los 38 el diente López. Caraglio, eso era lo que quise decir, no me permitieron terminar la frase. El Tuca sacó a ese hombre, el único que hizo el disparo a portería en el primer tiempo. Sin embargo, la mala noticia para los felinos era esto. Lo de Michael Rangel recibe el servicio de Carlos Vargas. Segundo gol en el torneo para Mazatlán en calidad de visitante. Solo le habían marcado a Toluca en la fecha 5. Arremar contra Corriente en el segundo tiempo y con un hombre menos. Pero, ¿se presentarían las oportunidades? ¿Las capitalizarían? Esa era la gran pregunta. A los 63, balón al área. Giovanni Augusto recorta, saca, disparo. Dos por cero. Y lo ganaba Mazatlán con esa brecha y un hombre más. Se llevan al Titán Salcedo a su casa, así que hay penal. Sin embargo, lo falla. ¡Ay, cómo tuta peli! Por supuesto que lo celebra el jefe Boy, que después dijo que bueno, que hoy no tuvo un buen día. Carlos González al 75, dice, todavía no celebren tan rápido. Marca esto. Tigres tendría una oportunidad más, pero no la logró meter. Primera victoria de Mazatlán en el torneo como visitante. Ellos...